hola amigos de motor evolution como están les enviamos un fuerte saludo a todos ustedes y bueno esta información les va a interesar mucho ya que si cualquiera de ustedes que me están escuchando compraron un toyota entre el año 2006 y el año 2011 esta información les puede ser de suma importancia y ya que toyota llamará a casi 100 mil modelos que serán pasados a revisión aquí en méxico y es que el día de ayer toyota informó que aproximadamente 97 mil 300 vehículos aquí en méxico podrían estar involucrados en el recall anunciado el pasado 23 de mayo en eeuu y que involucra a la marca ésta que hacen los airbags takata y la nht s a la national highway traffic safety administration por sus siglas en inglés y pues éste ya este llamado a revisión involucra a los vehículos que estén o que están equipados con un inflador de la bolsa de aire frontal del lado del pasajero producido por la marca takata de acuerdo con la armadora japonesa el mencionado inflador de la bolsa de aire contiene un propulsor que podría degradarse después de ser expuesto a climas con alta humedad y variación de altas temperaturas de esta forma un propulsor degradado podría ocasionar la ruptura del inflador durante la activación de la bolsa de aire en el remoto caso de la ruptura del inflador fragmentos de metal podrían atravesar el material de la bolsa de aire y golpear a los ocupantes provocando lesiones severas y bueno estos estos son los para aquellos que se preguntan pues cuáles son los modelos de toyota que serán llamados a revisión aquí en méxico bueno pues esta es la lista de los autos que pudieran estar involucrados y bueno que tendrán una acción preventiva de servicio y bueno pues son los modelos corolla del año 2009 al 2010 el toyota matrix del año 2009 al 2010 también la toyota siena de año 2011 el yaris el pequeño yaris hatchback del 2016 al 2011 y el yaris sedán modelo 2007 2011 y pues de acuerdo a toyota mexico en los próximos días comenzará a notificar a sus clientes la fecha en que podrán acudir a las agencias para realizar la acción preventiva del servicio será sin ningún costo y así mismo la marca ha puesto a disposición de los interesados a un número gratuito donde ofrecen mayor información bueno les paso el número que será un 0 1 800 786 96 82 y bueno si tú tienes un auto toyota de esto de este modelo y que adquiriste en estos años entre el 2006 y el 2011 pudiera ser llamado tu vehículo para que pase a revisión de la bolsa de aire y bueno amigos esperemos que esta nota les funcione esta nota les sirva esta nota llame la atención de aquellos que compraron toyota en esos de esos modelos en ese año y bueno pues es todo por el día de hoy es más que nada una labor social que el día de hoy hacemos para aquellos consumidores de toyota y bueno amigos portense bien recuerden hoy es viernes beban con moderación les enviamos un fuerte saludo van a decir que como chingo pero lamentablemente gran gran cantidad de los accidentes que ocurren no solamente en méxico en gran parte del mundo lamentablemente son por beber en exceso bebidas embriagantes y conducir pues en un estado no conveniente y lamentablemente siempre hay terceras personas y lleva las de perder y bueno amigos eso es todo les enviamos un fuerte saludo nos vemos en el próximo vídeo que sean muy bien hasta pronto